¿Por qué es tan importante esta jornada? ¿Por qué esta organización que hizo TGD Padres? Para nosotros es sumamente importante poder realizar en el mes de abril alguna jornada, sea de capacitación, de visibilización, sensibilizar acerca del autismo, adherir a todas estas jornadas mundialmente, porque a nivel mundial se realizan diferentes tipos de jornadas e actividades sobre la visibilización del autismo, porque el 2 de abril es el Día Internacional sobre el Autismo. Particularmente en Moreno todavía falta mucho por trabajar, pero bueno, nosotros como padres estamos mediando en este camino, para que los padres se sientan contenidos y sepan que no están solos, que somos muchos y no estamos solos. Nosotros como padres tenemos como objetivo siempre hablar sobre educación. Evocamos nuestra energía en este tipo de jornadas, porque es donde sentimos que falta trabajar mucho. Y bueno, adherimos al 2 de abril al acto central de TGD Padres, este grupo promotor, que ya lleva 11 años en el país, y como trabajamos en red, tanto en red federal como de red provincial, bueno, adherimos a ese acto, ¿no? Y bueno, acá en Moreno siempre la propuesta es organizar este tipo de eventos. El profesor nos tiraba una estadística que nos dejó pasmados realmente, que hace unos años atrás uno de cada mil chicos se le detectaba autismo, hoy uno cada 68. Sí, según la estadística que manejamos, es uno en 68, es diagnosticado con autismo. Entonces, es por eso que realizamos este tipo de actividades, tanto en educación, en salud también, es como que vamos mechando entre jornada y jornada, y es súper importante para nosotros hacer visible lo invisible, ya que hablamos de una discapacidad neurobiológica. ¿Qué era lo que pasaba antes? ¿No se detectaban porque no estaba preparado el sistema sanitario para detectar a los chicos con autismo, o ha crecido exponencialmente? ¿Qué evaluación hacen ustedes? Yo mucho no puedo hablar sobre el tema, sé que ha crecido en estos últimos años, creo que antes era como que no estaban ubicados dentro del manual de psiquiatría, tardaban mucho en llegar al diagnóstico como ahora, pero si bien ahora están ubicados. ¿Sí, Pamela? No, bueno, es como dice mi compañera, anteriormente hay muchos chicos mal diagnosticados, bueno, esta cifra, nosotros decimos uno en 68, y esta estadística también es vieja, es de 2014, no manejamos estadística propia, esta estadística es de Estados Unidos, nosotros actualmente no tenemos ninguna estadística, ¿no? Pero así empíricamente, ustedes en Moreno, ¿cuántos padres se han acercado a participar? ¿Son reacios los padres? ¿Les cuesta reconocer la enfermedad de los nenes? Primero, no es una enfermedad, tampoco consideramos que sea una discapacidad. Mira, el tema es el siguiente, yo invito a cualquier persona que se acerque a cualquier escuela y es así, es un niño que hace 68, estoy completamente segura que usted se acerque a un aula y se va a encontrar con niños con este tipo de características. Es muy complicado llegar al diagnóstico, porque los hospitales públicos no brindan diagnóstico. Hay un hospital que es el Liga de San Martín, el Eva Perón, que lo hace de forma gratuita, hay otro en Loma de Zamora, que son los únicos que conocemos en la provincia de Buenos Aires, y llegar al diagnóstico de forma particular, estamos hablando de cifras de alrededor de 50.000, 55.000 pesos, porque los test son muy costosos, y la verdad que al padre le cuesta muchísimo. Tal vez llegue a un certificado de discapacidad, pero erróneo, con retraso mental, con aún... No es el caso. Exactamente. Entonces, es muy difícil poder arrojar una cifra cierta, ¿no? Nosotros, como te comentaba hace un momento, trabajamos en red, el día sábado pudimos realizar en el partido vecino de La Matanza, el primer congreso de autismo, ¿no? Organizado por padres, con el doctor Ruggeri, que es el jefe de Neurología del Hospital Garrahan, y justamente se hablaba de este tipo de situaciones que atraviesan los padres, ¿no? Y las cifras son esas, la verdad que es lamentable. Nosotros, cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos con un funcionario municipal, bueno, el día jueves también nos tenemos, Moreno participó de una audiencia en el congreso, donde particularmente a mí me tocó poder ser oradora durante 7 minutos y poder hablar acerca de la importancia de la reglamentación de la ley 27.043, que habla sobre el diagnóstico precoz y demás, poder hablar sobre, bueno, en mi caso particular poder hablar de educación, ¿no? Esto fue lo que le tocó exponer al partido de Moreno, al nodo Moreno. Y bueno, el lugar donde vamos, vamos con esta bandera, ¿no? Entonces la importancia de la reglamentación de esta ley. Pamela, aquello que se quieran poner en contacto con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Tienen página en Facebook? Tenemos página en Facebook, es TGD Padre T.A. Moreno, ahí encuentran mi número de contacto. Y recalcar que intentamos sostener, reunirnos el tercer sábado de cada mes. La verdad es que se nos viene complicando este año porque, bueno, hasta hace unos meses el hospital, el previo del hospital, abría los sábados. Ahora hace un tiempo que ya no, y entonces se viene el invierno, durante el verano nos estuvimos reuniendo en el patio. Y como no somos una institución municipal, a veces se complica todo mucho más, ¿no? Quiero también recalcar que estos dos grandes expositores que están hoy en esta jornada, lo están haciendo completamente a donore. Nosotros estamos intentando reunir simplemente el dinero para cubrir el pasaje del profe, que se vino desde Misiones. Y que todo es sin fines de lucro, ¿no? Y la verdad que, bueno, estamos muy contentos con esta jornada, con la posibilidad que nos brindó Pamela Lorenzo poder realizarla acá. Y, nada, bueno, muchas gracias a ustedes también por venir a cubrir la nota.